Aprovechando que teníamos programada desde la Junta de Castellero una reunión de coordinación con el propio Ayuntamiento para planificar toda la cobertura sanitaria de un acto importante por su complejidad, pero también por el número de personas que vienen a disfrutar y celebrar las fiestas de Benavente, especialmente el Toro Enmaromado de Benavente, pues teníamos una reunión a la hora de coordinar las medidas que toma el propio Ayuntamiento, medidas que toma, y cuando se produce un evento de ese tipo está obligado el Ayuntamiento a contratar lo que es la primera asistencia que suelen realizarse a través de una empresa que el Ayuntamiento contrata con el servicio profesional y gratuito que tiene la Junta de Castellero. Cuando hablamos de coordinar es a ver qué medios, qué ambulancia, qué empresa va a atender a los, esperemos que ningún herido, qué se produce ese día y cómo se produce esa coordinación después del diagnóstico y la evaluación del primer punto, que sería en el Colegio de las Heras, donde se instala por parte del 1-1-2 una carpa y por parte del Ayuntamiento prepara todo el dispositivo sanitario para que se haga esa primera evaluación y de ahí se evalúa el traslado. Ojalá no fuera necesario al propio hospital de Benavente o a otro posible traslado si fuera realmente más grave el daño que haya sufrido el paciente. En ese sentido da un mensaje de tranquilidad, está todo preparado, está todo dispuesto, sabemos hacerlo, el Ayuntamiento siempre hay que decir que lo hace perfectamente y por supuesto desde la Junta de Castellero dotamos de medios suficientes, tanto profesionales como técnicos, para que ese riesgo acumulado que es que suelten un toro con ese número elevado de personas esté todo preparado y que deseamos profundamente que pase como estos últimos años, que ha habido heridos, pero ninguno ha sido de extremada gravedad y que realmente todo el mundo disfrute, celebre el toro y que tengamos los menos percances posibles. Hablando también de, aprovechando esta visita y de la mano por supuesto del Ayuntamiento, procedemos también a hacer una visita, una revisión de lo que es la obra del Hospital de Benavente. Cuando hablamos de la obra del Hospital de Benavente, hablamos del compromiso que tenía la Junta de Castilla y León con esta ciudad y con la comarca, estamos hablando que este complejo asistencial tiene como objetivo dar una asistencia sanitaria a más de 50.000 personas, Benavente y con marca, saben ustedes que había el compromiso de la Junta de Castilla y León, que a pesar de las circunstancias económicas, de crisis económicas que estamos soportando todas las administraciones, la Junta de Castilla y León consideraba esta obra prioritaria. Prioritaria es una obra muy ambiciosa, tengamos por ejemplo que se multiplica, se incrementa la superficie del hospital prácticamente un 88%, se incrementan las camas de 43 pasamos a 51 camas, de 21 habitaciones dobles pasamos a 21 más 9 individuales, y que realmente lo más importante no solamente es el aspecto físico-estético del hospital, es importante la reforma que se ha hecho tanto en urgencias, en la primera fase, como también en la unidad de rayos, pero lo más importante es darle apoyo técnico a las más de 350 personas, profesionales sanitarios, que son los que realmente prestan el servicio profesional de calidad que realmente se sirve todos los años, todos los días en este hospital. Los datos son importantes, cuando hablamos del hospital de Benavente unido al Centro de Especialidades, hablamos de un total de 46.000 consultas externas, hablamos de más de 942 intervenciones quirúrgicas, hablamos de más de 979 ingresos, estamos hablando de más de 11.000 urgencias, 11.000 urgencias que se atienden desde este hospital, hablamos de más de 30 enfermos de diálisis, y hablamos de ingresos un total de 208, 2.800 ecografías, 3.000 mamografías, 21.000 radiografías, y por supuesto hablamos también de 540 electrocardiogramas. Decimos que tenemos una muy buena sanidad en Benavente, ese era el compromiso que tenía la Junta de Castilla y León, y ahora solamente nos falta otro compromiso que teníamos, que ya hicimos la obra cuando hicimos la unidad de rayos, que era la instalación de un TAC, TAC que es necesario para evitar el traslado de los pacientes a Zamora, que ya se ha adjudicado y que solamente nos falta la instalación y la puesta en marcha y los cursos de formación necesaria para que se ponga en marcha como prueba diagnóstica. Nuestro planteamiento es que a lo largo del verano, julio-agosto, pueda estar en marcha, y que realmente era una inversión necesaria para nosotros, creíamos que era importante tenerlo en Benavente, era importante, y lo sabe también el alcalde, para el conjunto de la comarca y el compromiso, vuelvo a decir, a pesar de la situación económica, la Junta de Castilla y León considera prioritaria la inversión sanitaria en la ciudad de Benavente y en la comarca de Benavente. Ese objetivo está cumplido, las obras van en plazo, creemos que pueden estar finalizadas a final de este año 2013 y en ese sentido es el mensaje que damos a los benaventanos, ya lo están viendo, vemos las urgencias, vemos lo de rayos que realmente ha mejorado en la primera fase de la obra de manera notable, solamente nos falta en esta segunda fase la zona de hospitalización y que realmente nuestro planteamiento es de que se puedan finalizar las obras en el año 2013, a finales de 2013. El presupuesto de todo el complejo hospitalario estamos hablando de que supera los 11 millones de euros, y vuelvo a decirlo, 11 millones de euros con la situación económica que tenemos y que todo el mundo puede verlo, hace que aún más tengan mérito por parte de la Junta de Castilla y León de considerar esta obra prioritaria. Prioritaria es el hospital de Benavente, era un compromiso que teníamos con todos los benaventanos y se está realizando. Prioritaria también para nosotros es el hospital provincial y también se está priorizando. Y cuando nosotros hemos priorizado en dos obras fundamentales sanitarias que realmente son necesarias, como es el hospital de Benavente y el hospital provincial, pedimos la suficiente comprensión a los ciudadanos para saber que otros proyectos pueden estar aparcados. Y lo digo porque hay proyectos que la Junta no renuncia, pero por supuesto hemos considerado prioritarios los hospitales en decreimiento de otras inversiones.